1, 2, 3, 4 ¿Cómo saco ese movimiento? Es por el básico Mira, 1, 2 Hago un wave No, hago un wave Todo el mundo sabe eso ¿Qué es lo que hago con la manito? Empiezo a hacer círculos ¿Sí o no? La chica me sigue, todo el mundo puede hacer eso Hago wave, hago el circulito Paro Hago para el otro lado La subo, bajo y arriba ¿Ya? Lo mismo sin la mano, con la presión Con la presión Circulito Paro por la presión Cambio de dirección Lo mismo con la mano ¿Ya? Hago el wave, lo mismo el wave Y atrás Paro la presión Continúo la presión Continúo la presión Paro la presión Continúo la presión ¿Sí? Es la misma técnica Ahora, ¿qué estamos haciendo hace rato? ¿Qué hicimos? El body wave, ¿verdad? El body wave, ¿verdad? Hacemos uno, dos, tres, cuatro El movimiento del cuerpo La conexión del brazo Que es el bien básico ¿Ya? La conexión del brazo Relajado acá Subo, subo Tensionado Y hago el body wave La incentivo a ir abajo O si no, la empujo para abajo Y la escarbo Hago una escarbada Abajo y arriba ¿Ya? Lo mismo la presión acá El cuerpo, mira La presiono para abajo Escarbo Y va arriba Lo mismo acá La presiono Descarbo Y va arriba ¿Qué es lo que estoy haciendo? Chicas Estoy manejando esta parte tuya No estoy manejando los hombros Estoy manejando todo el pecho ¿Sí? Todo esto estoy manejando Entonces, si paso la conexión Sigo manejando tu hombro Ejerzo presión Cierro para que me entiendan Ejerzo presión abajo Escarbo Y sube para arriba ¿Ya? Cuando chicos Cuando ustedes hagan esto Por favor Mantenga en una posición Donde ella se pueda quedar solita Confortable ¿Ya? Entonces Es más fácil para mí Subirla Bajarla Subirla La suelto Baja en la posición Confortable ¿Ya? Voy para el costado Voy para el costado Voy para el costado Voy para atrás 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 ¿Ya? Chicos Voy para el costado Voy para adelante Voy para el costado Atrás Adelante Atrás Circulito Paro Cambio Subo Bajo Arriba Abajo Si quiero la cabeza La tenso acá Para otro lado Cuerpo Subo ¿Ya? Música Baja 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 Gracias.